Muy buenos días, les doy la más breve bienvenida a este número 42 del Comité de Adquisición en el día de hoy, 26 de diciembre de 2013. Nos hemos reunido para la licitación pública local ADQLPL número 10 de 2023 para la decisión de 2.807 toneladas de barcos. Para lo cual, pido a nuestro secretario de la licitación, doctor Gómez, que también está la licitación, doctor. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Verónica Laguna Ambriz. Presente. Ciudadano Edgar González Flores. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadano José Luis Reynoso Flores. Presente. Ciudadano José Luis Landeros Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Edna Torres. Presente. Bien, habiendo por 129 para el 13 del día de hoy, damos formalmente iniciada esta reunión de apertura de repuestos para la compra de ASPAD. Pasamos a la siguiente pregunta. Damos la bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan por parte del espacio Guadalajara S.A.P.I.D.C.B. Comisciado Humberto Rojas Bernal, puede pasar al frente, por favor. Gracias. 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 Carta 3. Carta 3. Carta 3. Carta 3. Carta 5 de compromiso de precio fijo. Carta 6 de garantía de productos y servicios soportados. Opinión de cumplimiento con fecha del 1 de diciembre de 2023 a las 17 y 16 horas. Anexo 3. Carta de proposición. Anexo 4. Anexo 4. Carta de felicitación. Anexo 5. Declaración de integridad y no corrupción de proveedores. Anexo 5. 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 Y también nos acompaña de parte de la empresa consultora Mahomi S.A.S.B., representante Alejandro Garfaro Ramírez. Gracias. Carta 1, presentación de bases. Carta 2, para participar en el acto de presentación de propuestas. Vamos a hacer un sobre para la consultora. Carta 3, carácter de propuestas técnicas y económicas. Carta 3, noticia de situación fiscal. Escrituras de la empresa, certificadas, notamwiadas. copias del ocasionante legal del INE anexo 1 propuesta técnica currículo de la empresa carta 4 de compromiso de entrega carta 5 carta de compromiso de precio fijo carta 6 de garantía de productos y servicios ofertados reunión de cumplimiento con fecha de 4 de diciembre de 2023 a las 13 horas anexo 3 carta de proposición anexo 4 carta de acreditación anexo 5 declaración de integridad y no corrupción de proveedores no es el sobre de la propuesta económica la propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 4.916.741.20 moneda nacional neto ¿cuál es un documento para su firma? 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 Gracias. 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 Gracias.